2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 12 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 ¡H 실! ¡Hm! Anay mo lang pre. Pag-hapangin mo lang. ¡Hasta! ¡P片! ¡Draf shat ako pre! ¡Draf shat gamitko! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo ganar la pregunta? ¿Puedo ganar la pregunta? ¿Dónde? 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 Puedo ir agad ¿Dónde? ¿Dónde? Pero... ¿No es malo? ¿No? 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 No! Nice 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 Uy Uy Mama Nice 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 Uy Ay Un нормально Ang laki Uy Malaki Balik tayo dyan Ano ne Sa pinagulian mo malaki pre malaki oh rinig ni rinig mo Oh, oh, oh. Tapalaban si no olio. Oh, 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 oh. Nice, 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 nice. ah 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 congrats congrats hay un feature hay un feature ah es lento es lento vamos a ver vamos a ver es lento es lento es lento es lento es lento es lento ah ah nice 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 at least ano active sila ngayon makakauli ka nyan ano kare sana ba ah saka video na lang tayo eh nakauli yung ano mo preo nakauli yung ultralight ato ko ko good size na naman yata good size na naman yata nice 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 hot ako mo요 o ok wala mequila mequila pangalawa first nice nice second catch guys es bueno es un guay, es un guay es un guay es un guay zoom warm watermelon que patrón jet nice 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 so ayun, rilis natin joke pag sabas walang rilis rilis kain ayan na tingin ko subo nya na ay ba to lang ayan na ayan na ayan na ay natanggal pa maliit maliit no? tingin ko maliit medyo, strike 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 may may strike may may strike may may strike bato bato um � eh 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 isaad unwork species nice incorrect Nice 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 Unlock species Unlock species Unlock species Nice 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 congrats Yes Nice 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 Species unlock Gas stroke Nice nice Si ba video Video Unlock 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 Esa es grande! ¡Lasasas! No! ¡Nosotras! ¡Goodんな cantidad! ¡Hooo! ¡Hoooo! ¡Hooo! ¡Hooo! ¡Acabamosmos dos! ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yayayayayayayayayayayayayayayayay! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, baka mabitawan mo, sayang! ¡Good size! ¡What a day! Hi guys, so... Not bad oh, 1.14kg Nice, 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 nice May umistrike, oops Strike yun, strike May umistrike May umistrike, maliit May maliit, nawala Hindi niya kaya Matakot Dalawang beses tumuka Oops, strike Mungang mabigat na naman Ay hindi, ay napaangat na eh, maliit lang Uy, good size Good size Good size, uy good size Good size Good size, good size O kaya lumalaban, good size pre Good size, woohoo Good size Guys Ah 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 Ay guh Guys, guh, ay guh Ay guh Na good size na naman Thank you, Lord Unloving de ellos Guys Guys, good size no naman Pang ilan ko na to? Pang apat ko na to no Big good size no naman no Guys Naka apat na ako Medyo Maganda yung Yung panahon nyo yun, hindi masyadong mainit, maulap. Paso eto, ganda yung pinuesto namin. Thank you, thank you. So guys, Blake time kami. Touched down kami. Tapos round 2. Sunog kong sunog. Mayroon sa'kin wala. Hindi nga. Blake time. Blake time muna kami guys. Guys, timbangin namin itong biggest catch. Balik yung nakahuli yung boatman namin si Balik yung nakahuli yung boatman namin si 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 Sir Nolly, ayan, ayan. Yun. Tagbayin namin. Oh, tangi na. 2.3. Almost 2.4. 2.30 yan, alright. Tangi na. Huli ng bankero. Boatman, Sir Nolly. Anak ng Pinokula. Nang liit yung huli ko. Ito, 1.14 no. Nang liit guys oh. Anak baka. Okay, ano muna kami. Picture, picture muna kami. Uy, malaki yata. Aba, aba. Bangkero. Aba, aba, aba. Malaki yata. Malaki. Bigat. Araw may dalawa kaya. Uy. Good sa. Talod. Nice, nice, nice. Good size. Yee. Nice Nolly. Uy, good size na. Uy. Nadagdagan. Good size, good size. Ah, talud-talud pa mga kaibigan. Nice, 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 nice. Good size. Nice. Ito, ito. Ito, ito. Um. 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 Atba. Takas guys. Good size. Guys. Ayo aku. Guys. You can. Ayo. Guys. Guys pang lima. Guys pang lima. Guys pang lima. Strike, 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 strike. Strike, 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 strike. May kumakakay. Tagal. Fission ba? ¿Pisión o no? Pisión o no. ¿No? Yo pensaba que no. Sabía que había que subir. Me纏e y la noche. Seguiría. ¡Guay! 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 Medyo mataas yung puesto namin guys 5-6 Ay no, naka-load yung drag ko Guys, 6-6 Malito lang 6-6 Thank you Sabi ko lo Pre, sabi ko parang may strike Pero hindi ko ano No savez no lo puede no he pero cuando se en la se 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 not Johannes try kena ko dito nabita one pump nice one round 2 namin after lunch nakadali pa ng lima nice 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 hey guys ng gabi ang saya 6 latin chill muna kami ni Wifey ngayon kami, libre nya ako sari kata 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 Gracias por ver el video.